Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street, sesión muy curiosa la que hemos tenido hoy. Hemos visto, o estamos viendo, mejor dicho, caídas importantes en Estados Unidos por encima del 1%, mientras que vemos que en Europa ha cerrado prácticamente plano. Parece que no se acaba de contagiar de esas caídas de Estados Unidos. En Estados Unidos parece que la presentación de resultados no está sentando demasiado bien, y de ahí que veamos esas caídas, y mientras tanto Europa parece que va jugando su propio partido. Parece que la perspectiva de que quizás la próxima subida de tipos sea de un 0,25 en vez de 0,50 está manteniendo a los mercados en la parte alta del rebote que venimos viendo durante los últimos meses. Pero cuidado con esto, porque se espera que esa velocidad de la subida de los tipos de interés se ralentice, al igual que se haga en Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que en Europa se empezaron a subir los tipos de interés bastante más tarde que en Estados Unidos. Por lo tanto puede que la subida de tipos en Europa dure un poquito más que en Estados Unidos, y cuando esto entre en la cabeza de los inversores, sea cuando veamos caídas más fuertes, cuando quizás en Estados Unidos ya no veamos caídas más fuertes. Así que bueno, esto yo creo que va a tomar un papel muy importante a principios de febrero, cuando venga esa decisión de los tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa, y veremos al final qué acaba pasando. Pero de momento parece que el mercado se mantiene en auténtico mamoneo en la zona actual. Parece que cae, se recupera, parece que sube, pero vuelve a caer. Así que parece que el mercado está totalmente a la espera de esas decisiones de los tipos de interés. Quizás la próxima semana, que es cuando llegará ya esta decisión, veremos a principios algunos movimientos que decanten un poquito más a la cotización, o a lo mejor por el contrario nos tienen ascuas hasta el último momento. Así que nada, esto es lo que quería comentar antes de comenzar con las tres acciones de hoy, que ya os adelanto que van a ser muy interesantes. Las tres acciones que vamos a ver hoy van a ser Berkeley, IAG y BVA. Como veis hoy de nuevo traemos un chicharro, porque al igual que comentamos con Duro Felguera, últimamente estamos viendo subidas muy importantes en este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque normalmente a principios de año, no me digáis por qué, se suele dar estos movimientos tan bruscos en los chicharros, y por eso se ponen más interesantes, y por eso les solemos analizar bastante más a principios de año, cuando vemos esos repuntes tan fuertes, que luego al final vemos como con el paso del año acaban quedando absolutamente en nada. Así que vamos a comenzar con Berkeley. Hemos visto hoy una subida del 10%, y fijaros como parecía que estaba formando un suelo redondeado en su cotización. Veíamos de hecho subidas con un volumen muy alto, esto ya nos hacía pensar que quizás nos mantendríamos al alza. Fijaros, las siguientes sesiones también de no subidas tan importantes, pero con un volumen muy alto, aquí se estaba cocinando algo, y ahora que ha superado esa zona del 0,21, que es una zona muy importante de resistencia, la cotización ha volado. ¿Hasta dónde? Hasta el techo o el principio, mejor dicho, de esa formación del suelo redondeado. Podríamos pensar que aquí se encontraría el objetivo de la subida, pero fijaros que el volumen ha sido muy alto en la sesión de hoy y ha cerrado prácticamente en máximos. ¿Qué nos hace pensar? Pues que quizás en la sesión de mañana intente dar continuidad al alza, por lo menos a primera hora, lo mismo que veíamos ayer con Duro Felguera. ¿Cuál es el objetivo que podemos marcar ahora? Pues clarísimamente el siguiente objetivo estaría alrededor de los 0,255, es donde tiene la siguiente zona de resistencia clave, fue una zona anterior también importante de soporte, por lo tanto ahora no habría que descartar que volviese hasta esta zona. Sin embargo, si vemos que mañana empieza el volumen a no tener tanta fuerza como el que tenía hoy y vemos que intenta tirar para arriba pero no puede y empieza a corregir a mitad de la sesión, pues cuidado porque podríamos haber llegado al final de toda la subida y volver a corregir. En principio por la subida de hoy el cierre prácticamente en máximos y que sí es verdad que se encuentra ahora mismo en sobrecompra a la cotización porque está a los 72, pero de momento podría tener un poquito más de recorrido. Son acciones con muchísima volatilidad y no son para nada de extrañar que se encuentre fuera de esas bandas superiores de sobrecompra que estarían los 72. Fijaros aquí en esta subida tan fuerte que tuvo en marzo de 2022 hasta donde llegó a estar el R6. Por lo tanto, no habría que descartar todavía que tuviéramos un poquito más de impulso a la alza hasta los 0,25. Una vez alcanzada esta zona o si vemos que mañana entra la debilidad en su cotización, pues sin duda podríamos acabar volviendo a la zona clave de los 0,21. Y aquí estaría el punto más importante. ¿Por qué? Porque si vemos que pierde los 0,21 podría acabar cayendo de nuevo con mucha fuerza hasta los 0,16, y se acabar perdiendo todo lo ganado, aquí hubiera atrapado a muchos inversores que ahora se tendrían que salir en pérdidas. Un movimiento totalmente claro dentro de este tipo de acciones. Así que bueno, vamos a cogerlo con cuidado. Este tipo de activos son muy peligrosos, nunca me cansaré de decirlo, son muy pero que muy peligrosos. Os lo digo por experiencia propia. Al principio, cuando empecé a operar, me quedé atrapado más de una vez en este tipo de activos y la verdad que no sienta nada bien quedarse atrapado en una acción de esta. Porque dices, bueno, voy a esperar un rebote y me salgo y al final ese rebote no llega y vemos caídas poquito a poquito, poquito a poquito y al final te quedas atrapado durante meses. Por lo tanto, mucho cuidado con este tipo de activos. La siguiente de las acciones es IAG. La última vez que analizábamos, comentábamos que había alcanzado ese objetivo en los 1,81.5, una zona importante de resistencia. Pero ¿qué nos pasaba aquí? Que teníamos muy cerca ese gap que tenía abierto desde febrero de 2022 y que era probable que en un par de subidas importantes lo viésemos cerrar. Y al final es lo que acabamos pasando. Vimos como ayer acaba cerrando este gap, pero ojo, porque si pensábamos que al cerrar el gap podría corregir. En la sesión de hoy se ha mantenido de nuevo al alza con la subida del 2% y fijaros que el volumen ha sido muy alto. Pero cuidado, porque fijaros, la gran mecha que ha dejado por arriba la vela de hoy. ¿Esto qué significa? Cuidado, porque podría haber impulsado con muchísima fuerza la cotización, ha hecho pensar los inversores que nos vamos hasta los 2€, y al final haber habido una soltada importante de ahí este volumen y que hayamos cerrado bastante lejos de la zona de máximos que estaba en los 1,95€. Por lo tanto, volumen muy bueno, pero cuidado porque es con vela de indecisión y cuidado porque el RSI está muy alto. Así que la verdad que el MAC sigue dando una buena tendencia alcista, no da señales de debilidad. Por lo tanto, es lo que habrá que vigilar. Si vemos que las sesiones siguientes empieza a dudar ya la cotización, empieza a corregir un poquito y vemos que el MAC se da la vuelta y vemos que el RSI empieza a corregir. Cuidado, porque tendríamos señales de que veríamos la corrección más importante y si pierde los 1,81€, ¿hasta dónde podría dirigirse? Pues clarísimamente que, al igual que comentábamos en el anterior análisis técnico, podría irse hasta la zona de los 1,60€, donde además podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Es decir, aquí tendría su siguiente soporte en el gráfico. Fijaos que anteriormente también había actuado como resistencia a esa zona y como soporte, por lo tanto, ahora podría ser una buena zona objetivo cuando veamos la corrección. La diferencia entre una simple corrección para mantenernos al alza o una corrección más importante para volver de nuevo a los mínimos que veíamos en octubre de 2022 y dar continuidad a la tendencia bajista que veníamos viendo desde marzo de 2021 va a estar aquí. Si aquí vemos que se mantiene sobre la media móvil de 60 sesiones y respeta el soporte que hemos marcado, pues podría mantenerse al alza la cotización. Fijaros que si marcamos la tendencia, la directriz alcista en su cotización, pues no habría que descartar si acabásemos viendo una corrección. Fijaros, acabase yéndose hasta esta zona, hasta la zona de los 1,60€ y nos mantuviésemos al alza. Pero si pierde esta directriz alcista, pues cuidado porque se desmontaría la estructura alcista actual y podríamos dar continuidad a la tendencia bajista que venimos viendo, como decimos, desde marzo de 2021. La cotización de BBVA, comentábamos en el anterior análisis que nos encontrábamos en una zona importante de resistencia que antes o después veríamos una corrección, que el RSI estaba en zona muy alta de sobrecompra para lo que es la cotización de BBVA. Fijaros como en raras ocasiones se ha mantenido tan alto en sobrecompra su cotización y era normal esperar una corrección y parece que esa corrección ha llegado. Pero cuidado porque en la actual corrección podríamos estar viendo una divergencia entre la cotización y el RSI. Esto es mala señal. Y más aún si vemos que el cierre de hoy ha profundizado el cierre que veíamos el jueves pasado. Esto que nos da a entender a que quizás la corrección va a ser bastante más importante. ¿Hasta dónde podríamos dirigirnos? Pues clarísimamente podríamos irnos hasta la anterior resistencia. Ahora soporte en los 5,93. Además podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto es donde estaría ahora mismo la clave si vemos una corrección. Mantener, aunque veamos una corrección importante, mantener esos máximos y mínimos crecientes en el gráfico y así dar continuidad a la tendencia alcista. Si por el contrario vemos que pierde los 5,93 y vemos que pierde la media móvil de 70 sesiones, pues mucho cuidado porque podría dar continuidad a la caída y nos podríamos ir hasta la siguiente zona clara en los 5,65. Aquí tendríamos el siguiente de los soportes. Fijaros que los 5,95 era un soporte. Vamos a ajustarlo un poquito mejor. Vamos a ponerlo aquí en la zona de 5,87. Fijaros que hasta esta zona podríamos ver simplemente una corrección y mantenernos al alza posteriormente. Es decir, sin una corrección y continuar con la tendencia alcista. Pero si pierde esta zona pondría ya en riesgo seguramente la media de 70 sesiones porque ya la habría cogido y esto podría marcar una tendencia bajista más importante. ¿Por qué? Pues porque de aquí nos podríamos ir hasta la zona de aquí que es el siguiente soporte. Desde esta zona no habría que descartar quizás ver un nuevo repunte pero cuidado porque a lo mejor este nuevo repunte no supera los máximos anteriores y aquí podremos ver una nueva corrección y formar ya máximos y mínimos decrecientes que cambiase la actual tendencia alcista que venimos viendo desde julio de 2022. Por lo tanto, esta sería uno de los dos escenarios posibles que tenemos. La corrección la tenemos encima. Es decir, es normal que veamos una corrección importante. No solo con la de hoy. Más sesiones de corrección para rebajarla sobre compra, para tomarse un poco de alivio, para limpiar un poquito el mercado de esos inversores que estaban ansiosos y que ahora mismo se quedarán atrapados en la parte alta. Ver una corrección y aquí estará la clave. Es decir, perderemos este soporte clave y nos iremos a los 5,66 y quizás ya no tengamos fuerza suficiente para mantenernos al alza y formamos un máximo decreciente y romper con la tendencia alcista o simplemente una corrección para mantenernos al alza. El RSI con la cotización hay que fijarse en esa divergencia que hemos visto. ¿Por qué? Pues porque esto puede ampliar la fuerza de la caída ahora mismo. Esto no es buena señal. Si tenemos en cuenta que la corrección parece evidente. Además, fijaros el MAC como tiene clarísimamente ya señal de venta. Por lo tanto, no queda duda que la corrección está encima, que va a continuar. Lo que sí tenemos dudas es si será una simple corrección o será el comienzo de una nueva tendencia bajista para dar continuidad a la tendencia bajista que veníamos viendo desde octubre-noviembre de 2021. Aunque la parezca que la hemos dejado bastante atrás, que sí que es verdad, pero si ahora volvemos a caer con mucha fuerza de cuidado porque en una nueva tendencia bajista dentro de un mercado que ya vemos que va a tener muchas dudas en los próximos meses de lo que va a pasar, podría ser una señal bastante negativa. Así que nada, esto es lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Como siempre os digo, no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves nos veremos de nuevo con ese último vídeo de los análisis diarios de la semana. Idme dejando ya los comentarios, las acciones que queráis que analice en el vídeo resumen de este fin de semana y mañana nos veremos de nuevo. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.